¿Qué significan los movimientos a gran escala de las tropas rusas cerca de las fronteras de Ucrania? Tanto en Kiev como en las capitales de los países occidentales, la población está activamente asustada por los preparativos de una invasión rusa de Ucrania. Las fotografías del movimiento del equipo militar obtenidas a través de las redes sociales se están publicando como confirmación de dichos preparativos. Aparentemente, estas fotos no son falsas. Sin embargo, significan algo completamente diferente. A juzgar por las fuentes abiertas, es bastante obvio que el ejército ruso ha estado llevando a cabo algún tipo de movimiento en los distritos militares del oeste y del sur en las últimas semanas. Esto incluye a Crimea, donde recientemente se realizaron ejercicios a gran escala de paracaidistas con la participación de la séptima división de Novorossirsk y los marines de la flota del Mar Negro. Además, también se sabe de los planes para trasladar a Feodosilla la quincuagésima sexta brigada de asalto aerotransportada, que se transformará en un regimiento. También numerosos testigos presenciales informan en las redes sociales sobre el movimiento de columnas de equipo militar. Incluyendo tanques y vehículos blindados de transporte de personal en las regiones fronterizas con Ucrania, Rostov, Boronés y Bryansk. El redespliegue más activo de vehículos blindados rusos se observó en el puente de Crimea, carretera y ferrocarril. Incluso se bloqueó durante varias horas durante el movimiento de las columnas militares. En la región de Rostov, los fabricantes de equipos agrícolas se quejan de la consiguiente escasez de plataformas ferroviarias utilizadas para fines militares. Esto indica que el ejército recibió la orden de moverse de forma inesperada, por lo que confiscaron vagones sin previa solicitud a los ferrocarriles rusos. También han surgido algunos problemas en las carreteras debido a los vehículos blindados pesados, tanques y piezas de artillería autopropulsadas de 152 milímetros. Los numerosos vídeos del movimiento de equipos militares publicados en la web ya han sido calificados de aterradores en Occidente, y en Ucrania se han convertido en motivo de acusaciones contra Rusia de preparar una invasión. El coronel general Ruslan Komchak, comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania, graduado en 1988 en la Escuela Superior de Mando de Armas Combinadas de Moscú, dijo que Rusia había desplegado 28 grupos tácticos de batallones a lo largo de la frontera ucraniana. También afirma que 14 brigadas, regimientos y unidades que suman hasta 28 mil efectivos, están supuestamente desplegados en el territorio de las regiones de Donetsk y Lugansk. Debemos suponer que se trata de las milicias del Donbass, aquí no hay unidades de las Fuerzas Armadas Rusas, su presencia habría sido detectada al menos por la inteligencia espacial estadounidense. Sin embargo, como se dice, el miedo tiene muchos ojos. Por ejemplo, hay unos 95 tanques en una brigada de tanques, regimiento, del ejército ruso y más de 300 en una división. Esto no incluye los BMP, los APC y otros vehículos de oruga y de ruedas. Es decir, si hasta un regimiento se traslada, se ve más que impresionante de lado, ya sea por transporte ferroviario o por carreteras. Sin datos precisos confirmados sobre el número de tropas que participan en las maniobras, solo podemos hablar hipotéticamente. Rusia explica el movimiento de tropas y equipos militares por los ejercicios rutinarios relacionados con el fin del período de entrenamiento invernal y la realización de pruebas de preparación para el combate. Y lo explican de forma bastante razonable y lógica. En las Fuerzas Armadas Rusas el año académico no coincide con el año natural. El período de entrenamiento de invierno va de diciembre a abril, y el de verano, de junio a octubre. Tras sus resultados, en la fase final, se realizan inspecciones finales, de control, de diferentes niveles. Por regla general, se trata de ejercicios para el personal de mando. Ejercicios de primavera y otoño, respectivamente. Los más grandes están a nivel de uno o varios distritos militares. Las últimas, Cáucaso 2020, fueron realizadas por las Fuerzas del Distrito Militar Sur a principios de septiembre del año pasado. Las actuales maniobras conjuntas ZAPAD 2021 del Distrito Militar de Defensa y las Fuerzas de Bielorrusia están previstas para el 10-16 de septiembre, también para el final del período de entrenamiento de verano. Las unidades que no participan en grandes maniobras suelen tomar parte en ejercicios de menor escala. En total, el ejército ruso está realizando ejercicios finales de primavera que, como es habitual, están previstos para abril. Otra cuestión es si el equipo y las tropas volverán a sus lugares de despliegue permanente tras su finalización, o si serán retenidos en campos de entrenamiento cerca de las fronteras de Ucrania. Al final, pueden realizar un entrenamiento de combate en cualquier lugar y en cualquier momento. En la mayoría de los casos, las inspecciones finales con ejercicios a gran escala caen precisamente al final del período de formación de verano, en septiembre. Por otro lado, las inspecciones no programadas cuando se ponen en marcha grandes masas de tropas ya se han convertido en una norma en las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa. El último control de este tipo tuvo lugar poco antes de las maniobras Cáucaso 2020, en las que participaron unidades de los distritos sur y oeste, por ejemplo, y fue realmente inesperado, en primer lugar para Ucrania, que entró en pánico al respecto sol o al día siguiente del comienzo de las maniobras. Los actuales ejercicios de la 7ª División de Asalto Aerotransportado de Noboros y Isk en Crimea, que tuvieron lugar en marzo de este año, también fueron inesperados. Hasta cierto punto, pueden considerarse demostrativas. Se celebraron en respuesta a la retirada de las Fuerzas Adicionales de la Safú a la zona de la línea de demarcación en Donbass. Pero tanto las fuentes ucranianas como los medios de comunicación occidentales pasan por alto un punto importante. Los equipos militares rusos se mueven ahora en su mayoría de forma desafiante, durante el día y sin el camuflaje adecuado. Las Fuerzas Armadas Rusas no intentan de ninguna manera ocultar el movimiento de las tropas. Por ejemplo, durante las grandes maniobras anteriores, ya ha habido bastantes recientemente, no se notaba tal ostentación. Las columnas militares y los trenes se desplazaban en la oscuridad, utilizando caminos rurales y carreteras secundarias. Una vez más, el halo del movimiento está claramente marcado. Parte de los distritos militares del sur y del oeste que limitan con Ucrania. Por lo tanto, podemos suponer que los actuales movimientos de las tropas rusas en el sur del país llevados a cabo de plena conformidad con el actual plan de entrenamiento de combate son también, entre otras cosas, una señal para Kiev. Al fin y al cabo, en Ucrania, como se ha afirmado repetidamente en Moscú, son claramente visibles los preparativos para un nuevo ataque contra Donbass. Cabe recordar también las palabras del presidente Vladimir Putin, que dijo que no abandonaremos Donbass de todas formas. El Kremlin afirma razonablemente que el movimiento de las fuerzas armadas dentro del territorio de Rusia no debe molestar a nadie. Al mismo tiempo, el portavoz de la presidencia rusa, Dmitry Peskov, afirma que las medidas adoptadas por Moscú para garantizar la seguridad de sus fronteras se llevan a cabo en un contexto de mayor actividad de la Alianza del Atlántico Norte en Europa. Usted sabe que hay una mayor actividad de las fuerzas armadas de los países de la OTAN, de otras alianzas, de países individuales, etc., a lo largo del perímetro de las fronteras de Rusia. Todo esto nos obliga a estar atentos, señala Peskov. Cabe señalar que la actividad demostrativa de las fuerzas armadas rusas en esta región comenzó, entre otras cosas, como respuesta a un importante refuerzo de la Safú en la frontera con Donbass y las consiguientes provocaciones en la línea de demarcación. Hemos de suponer que la dirección principal del Estado Mayor Ruso, GRU, tenía motivos para proporcionar a la cúpula militar y política sus datos sobre los movimientos de tropas en el país, que a su vez busca activamente el estatus de adversario potencial para Rusia. Por amargo que sea darse cuenta, es Ukania la que considera, inicialmente, a Rusia un país agresor, con todas las consecuencias que ello conlleva, hasta las operaciones de combate. ¿Cómo no estar atento? Sobre todo porque Kiev insinúa constantemente el apoyo de Estados Unidos y la OTAN en caso de algún conflicto armado, que él mismo está dispuesto a desencadenar como provocación. Las tácticas actuales de Rusia en el contexto de una posible escalada del conflicto en Donbass no son nuevas. Hay amenazas en las fronteras exteriores. Es necesario responder a ellas con antelación. Y con el mayor sigilo y eficacia, y al mismo tiempo una demostración de capacidades militares. Y con el beneficio de la educación y el entrenamiento militar. Lo mismo ocurrió en 2008 en Osetia del Sur. En ese momento, el GRU difundió información de que Georgia, a instancias del presidente Saakashvili y de las garantías de apoyo recibidas de Estados Unidos, estaba preparando una invasión de Osetia del Sur, donde estaban estacionadas las fuerzas de paz rusas. Se supone que la fecha del ataque georgiano a Tskimbali fue a mediados de septiembre. Las 58 fuerzas armadas combinadas habían realizado un ejercicio de advertencia con fuego real en Osetia del Sur, dando a Kiflis la señal de que no abandonaría a los Osetios en peligro. Tras bombardear la zona con munición real, el ejército ruso se alejó, dejando atrás un grupo táctico del tamaño de un batallón. El mismo grupo que más tarde desempeñó un papel importante en el enfrentamiento con el ejército georgiano. La experiencia ha demostrado ser fascinante. Mantener las tropas, o al menos el elemento de vanguardia, en la zona en la que se espera que estalle el conflicto, es más eficaz que traerlas desde el lugar en el que están estacionadas permanentemente. De este modo, los ejercicios forman parte del programa de entrenamiento de combate, y pueden incorporarse rápidamente si la situación cambia. Informa el experto en temas militares del medio ruso-politica. Música 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 Música